En el vídeo anterior hemos hablado del Granada Que por cierto, Granada que es un puntazo Porque es el único juego de Meadrai que tiene un cartucho Que parece que sea una copia Porque, aunque... Bueno, podría encender la luz para que lo vierais Porque es que se ve igual que las copias O sea, la han metido como una de sigo encima Y se ve... Como si fuera una copia Pero, primero, que este juego en su día vale a dos duros O sea, esto de copia nada Y esto es comprado en su día O sea, que de copia nada de nada Pero que si tú me das este juego y yo no me lo conozco Yo me creo que este juego es una copia, por la mala calidad Pero bueno, en los palos también tienen los programas del pegamento Que al final, estos de caja azul El pegamento era tan, 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 tan mierdoso Que con el cabo del tiempo el pegamento ese se ha pudrido Y ha dejado las pegatinas de los cartuchos En muchos casos que da asco verlas Pero bueno, ese es otro tema En todo caso, os voy a enseñar ahora un juego Que salió pocos meses después del Granada Pero que es mucho mejor que el Granada Es más Os lo voy a poner para que lo veáis Aquí lo tenéis Esto que es el que, por cierto, me encanta la portada La portada es de un diseñador Un artista gráfico japonés Bastante desconocido Que tiene dos artbooks Que los estuve mirando Y son muy chulos Son ilustraciones Semi-americanas Con estética Cyberpunk Medio-americana Pero que realmente son chulísimas Tío, es que me encanta El Neo Heart Boilet Shotting Por cierto, esto es un juego de Face Pero no es un juego de Face Como se explica muchas veces Esto es un juego que proviene O sea, que está una compañía Que no tiene pasta para coger este juego Y editarlo por sí sola Pues qué hace Se va a una compañía pequeña Como en este caso Face Y le dice Oye, yo quiero sacar este juego La compañía Face Que dice Vale Sácame este juego Yo te lo distribuyo Y yo me quedo un X% De la distribución de ese juego Ese juego queda registrado Como si fuera de Face Pero Face solo en la distribuidora Hay compañías que son más honestas Y ponen Y ponen que realmente ese juego Está en las instrucciones O en algún sitio del juego Te pone que realmente está programado por X Generalmente en los títulos de crédito Pero hay otras compañías Bastante más honestas Que ya en las instrucciones A simple vista Ya te pone que no es suyo Pero eso ya depende un poco De la compañía En todo caso Vamos a poner esto Vamos a ponerlo así Qué gustazo ver juegos A pantalla completa Y viéndose como se han de ver Y con scrolls tal Y poniendo caras en pantalla O sea, lo de la amiga Realmente Si esta gente todavía se pregunta Porque no hay nadie Que no fuera de la época de la amiga Que le interese una mierda a la amiga Tal vez se lo tendrían que hacer mirar un poquito Y esto Esto que veis aquí Digo esto Esto es una mierda Bueno Que no es ninguna maravilla Es obvio Pero estamos hablando de un juego Que al principio de este año Este año Sí, sí, sí 2022 Este juego Igual costaba 50 euros Ahora mismo este juego Si busca Rasca Si tal Lo puedes conseguir con más Pero si ya os fijáis Estamos viendo Unas letras Súper definidas Súper definidas Mucho más definidas Que el estándar Que merece nada De Mega Drive Y esto que te apanta Es una mierda Aquí no hay nada Pues bueno Vamos a ponernos el juego Y os lo enseño un poco ¿Por qué he puesto el Granada antes? Porque es un juego Estilo Granada Igual que el Granada Igual que este Venimos de Una época Donde eran Comunes Arcades De este estilo Y esto es una evolución De estos arcades Y esto es un juego De serie B De la consola Como digo Es un juego Que hace un año o dos Lo podrías comprar Por poco dinero Los efectos son muy malos Pero fijáis Lo nítido y claro Que se ve hasta el último píxel Las líneas negras De todo Es más Por supuesto Tenemos colisiones con todo Y si avanzamos Vemos enemigos Balas Pero ya nada más Empezar Sin trucos de Sin trucos de Poder atravesar enemigos O atravesar cosas La música no es gran cosa Como digo No es un gran juego Es un juego Que tal vez yo le pondría Un 6 Pero es un juego Que me encanta Porque está muy bien hecho Está mejor hecho Que el Granada X El Granada X Si jugáis un poco Llegaréis a pantallas En Megalas sobre todo Con colores realmente asquerosos Pero tenéis Desde la fase 1 Hasta la fase final Un scroll Que petardea Por todos lados O sea Esto que veis aquí Que por eso os he dicho antes Lo de un scroll sólido Porque si yo A Unos aspectos de sonido Horribles Pero es un juego Que como veis Se ve con una calidad gráfica Muy guapa Voces también bastante malas Pero que cumplen Muy buenas animaciones Como digo Es un juego Que ante todo Me encanta como se ve Y jugar Es una guapada Y otra cosa Que tiene más Estáis viéndose así Y podríais pensar Acostumbrado A otro tipo A este tipo de juegos Esto el rato igual No 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 Aparte Se aprovecha De la capacidad Que tiene la consola De mover cosas De manera fácil O sea Fácil Fácil Es que es así De sencillo Fácil Ponen enemigos Balas en pantalla De manera fácil Sin que te vengan Realizaciones raras Sin cosas raras Y todo ello Con una calidad pixel Guapísima Es que el juego Si veis Todo está súper Delimitado En plan Líneas negras En plan Es un juego Muy chulo Me encanta Todo se mueve Súper bien Nunca hay ningún problema Ni de ralentizadas Haya las balas Que haya en pantalla Haya los enemigos Que haya en pantalla Que llega a haber Bastante Y es un juego Que al contrario Por ejemplo Que un Smash TV Que te lo venden Como la gran cosa El Smash TV Se circunscribe Siempre En espacios Muy pequeños Y nunca hay Un scroll Unidireccional Para todos lados Aunque aquí avance Y fuerza el juego A mostrar más balas A mostrar más cosas El juego Lo soporta perfectamente Diréis Aquí tampoco Es que haya gran cosa De acuerdo Pero es que esta es La fase inicial Del juego Vale Y se juega Por ejemplo Mucho mejor Que el Granada X De X68000 ¿Por qué? Porque el de X68000 Está programado Con los cojones Y se pegan Las ralentizadas Y está mal optimizado Todo Y en X68000 Es un desastre Y en Mega Drive Como digo El scroll Petardea Por todos lados Y aquí Tenemos hecha La primera fase Mira Esto tan sencillo Que estáis viendo aquí Como que pase El enemigo Por abajo Pues eso Que a priori Tendría que ser La complicación máxima Eso se elimina En el Tarsufino De Femetaus Como veis Aquí lo hace Una PC Engine Tranquilamente Pero a la vez Que te pone Enemigos rápidos Te pone balas Te pone de todo Y sin ningún problema Pues un Femetaus Te elimina los fondos Porque tiene problemas Para ponerlos Con mil Sprites en pantalla Vale Eso solamente Es una curiosidad Que quería dejarlo en clara Porque Me hace gracia Cuando aquí Puedes hacerlo Y luego En Femetaus Vale Que esto no es un Tarsufino Claro Pero me parece a mi Que Lo de poner Fondos cutres En el Tarsufino Ya le vale A los de Tarsufino Pero veis como es Es un juego Variado Muy bonito Gráficamente En el sentido De que está Muy bien hecho O sea Están muy Unas líneas negras Súper Delimitadas Es un juego Muy guapo De jugar Y es un juego Larguísimo Muy difícil Y que lo peor Son los efectos De sonido Pero después Va mejorando También se tiene que decir A ver Y aquí Tenemos una fase Totalmente abierta Y con una música Mucho más guapa Además No es como Tantas veces Nos pasa en Mega Drive Que nos venden La primera fase La gran cosa Y después No la pegamos Porque Te meten Fase Jugar RAM Más para adelante Aquí como veis Tenemos una fase Sin límite De espacio ¿Verdad? Ah, por cierto, aquí también tenemos Para cambiar Level 2 Estas son las minas Vale Este me gusta Pero a mí me encanta Rápido Se ve de puta madre Unas fases de una manera Otras fases de otra Aquí el enemigo Y aquí ya no podemos ir No, 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 no Esta fase Level 1 Y bloquea la Joder Joder No ves como van puestos No ves No ves No ves No ves Lo que me encanta Mantiene el disparo cuando te matan Como digo No es un super juego Ni lo pretende ser Pero es bastante mejor Que muchos supuestos buenos juegos Que te puedes encontrar En cualquier consola de 16 Mucho mejor Aquí ya no podemos ir Aparte me encanta la variedad Que en cada fase tienes que hacer una cosa diferente Aquí en esta parte todavía no tengo muy claro Lo que tengo que hacer pero me parece que tengo que meter Matar o los submarinos o los bichos Estos del agua Es una de las dos cosas Como veis enemigos Velocidad Guay Todo lo contrario a lo que solemos tener una Super Nintendo Todo ello con unos buenos colores Con variedad Con una muy buena programación Y un juego realmente muy chulo O sea es No hay muchos juegos de este estilo O sea realmente Quizás más representativos a Granada Pero Granada es un A ver Aunque es un juego bueno para jugar Es un mal juego En el sentido de que está muy mal hecho Todo lo bien hecho que está este juego Es lo mal hecho que está el Granada Tanto en X68000 Ojo como en Mega Drive Como digo Joder Me ha tocado volver a repetirlo Mejor que me coja el otro Es un juego que además Tiene el truco Pero el truco solo te sirve Para prenderte por encima Las fases Porque Aparecer en una fase avanzada Apareces con las armas al mínimo Eso quiere decir Que te van a reventar Pero al menos sirve para prenderte La fase Por encima Al menos para que no te pille Por sorpresa te reviente También sirve para ponerlo En más dificultad Si quieres más dificultad Más enemigos Más balas No hay problema La consola puede sobras Y Como digo No es el tema de Es el tema de poner Cadencia de cosas Sin que sea un caos Y viéndose todo claro Y bien Hay un juego Que eso Te explica muy bien La dificultad de eso Langevix de Megadrive Que es un juego Que es una porquería ¿Por qué? Porque sería tal pipote Con las mierdas de explosiones Que no ves nada Es que no ves nada O sea No sabes a qué estás disparando A qué déjate disparar No sabes dónde estás El control es una porquería O sea Hacer un juego así De disparar Que esté bien Realmente no es tan difícil Que como digo No es un superjuego No, no Claro que no ¿Quién coño te va a decir Que es un superjuego? Ala Te pongo aquí el Granada De Megadrive Que en teoría Sí que es un muy buen juego Y le saca los colores Por todos lados Es así de sencillo Pero Y no os creáis Que los efectos De Megadrive De la hada Son mejor que este Porque no lo son Ni la pose Ni nada Pero es que es Pero claro La gente tiene endiosadas Unas cosas Y no se para A mirar como es la realidad De las cosas Y aquí ¿Qué me falta? Ah Vale Vale Tendrías que matar Aquí los submarinos Los submarinos Y después irte A la otra punta De la fase Vale Pues este juego Lo voy echando De vez en cuando Porque es un juego Muy guay Pero es tremendamente Difícil Esta pantalla Me gusta mucho Porque es la del enemigo Vale Como veis Un scroll finísimo Pero Enemigo Balas Acción Se ve perfecto Con una definición Guapísima Si queréis ver Lo que es mala definición Os ponéis El Granada De Megadrive Y veréis Lo que es mala definición Aunque Tampoco necesitáis Para ello El Granada Cualquier juego Mediano De Megadrive Ya tiene ese problema A ver si no se mata Más grande Más fuerte Más tu furios Pero es Muy guapo Muy bien hecho Enemigos grandes Rápidos Muy variado todo Muy variado El tipo de escenario Eso tiene que ser Un juego Pantalla Completísima De arriba abajo Sin marcas En ningún lado Sin rentizaciones Rápido Ágil Coño Que no cuesta tanto Hacer un buen juego Hostia Que cabrón Como digo A este Todavía le tengo que dedicar Bastante rato Si elige bien el arma El juego no es tan bien Y por ejemplo Esta fase La misma fase Es similar A la de Granada Que es la de fuego En Megadrive Es que no se puede ni ver Y en Megadrive También tenemos un problema Muy curioso Como nos faltan colores Muchas veces se confunde El fondo Donde estamos A O sea Donde estamos Al fondo Porque tienen Los mismos colores Uy No está activado eso ¿Cómo se activa eso? Vale Eso es lo que tenemos Que romper ¿No? Que aparte es chungo O sea Es chungo Y no vamos Ni por la Vamos Ni por la mitad De la mitad De la mitad De los juegos Como digo Lo que me encanta Que han variado En cada fase Lo que tienes que hacer Como es La forma gráfica De lo que tienes que hacer El tipo de enemigo O sea Me encanta Es que es eso tío Y es Además un juego Que se ve súper bien Súper nítido Súper bien definido Rápido Balas Enemigos Tío Es que no cuesta tanto Hacer un juego así Que parece Que les cueste la vida A las otras En las otras consolas Tío Ese engine está lleno De los juegos así Supongo que ya está Hecho lo que tenía Que hacerlo Como si Yo no he ganado De Mega Drive Que he jugado Bastante a granada Hay zonas En las que te pierdes Porque no distingues El fondo De donde coño Estás O sea Que dices Por donde cojones voy Y resulta Que lo tienes En los morros Pero como no lo ves Porque se cargan Los colores El juego Mejor Pues está chula Aquí además Mierda Mierda Eh 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 Vale Por aquí O por abajo Ah Por aquí Hola Hola Mejor Qué Eh E Eh ¡Gracias! Aquí se ve con los colores muy flojos, a ver si consigo que se vea más cercano, la verdad. Este juego tiene unos colores muy guapos y aparte es que aquí hay un montón de marrones, pero se diferencia claramente todo. ¡Me va a tocar! Me encanta porque la respuesta es súper buena. Como habéis visto me han salido la bala en los morros y la he podido esquivar. Y ahora aquí no sé dónde tengo que ir. A ver... Esa venta, esa venta. ¡Qué cabrones! Eso tiene mala pinta. ¡Qué hijos de puta! O sea que básicamente tengo... Mierda, saco. ¿Y eso? ¿Es una vía? ¡Hala, qué guay! Looking. ¡Los amigos de puta! Mierda... Bien, vamos. Me he dejado la primera. No me ha quedado más vidas. Cuando me maten aquí se acaba el vídeo. Vale, ¿y ahora? Wow, wow, ¿a dónde? Aquí. Qué guay, me va a ser para el laberinto. Lo que tiene el Granada X, el Granada X que es demasiado soso. Uy, me han dado vida. Qué guay. En cambio, esto como habéis visto, a cada fase se hace más complejo y mejora más. Qué cabrones hay aquí... ¡Pues de puta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga! Ah, vale, hay un camino prefijado en el que no me cortan, ¿no? Vale. A ver, no me quita vida. O espera, o igual debe ser por el... ¡Ah, no! ¡Ah! Hostia, me lo he comido enterito. Hostia, me pela, tío. ¡Cabrones! ¡Hala! ¡Ah! He sacado los continuos. Lo he dicho. Un juego que hace seis meses podías conseguir a 50 euros. Ahora soy yo de precio, pero es un juego, como veis, totalmente sólido. Súper variado. Aparte de divertido, tiene una calidad de... colores, definición, líneas negras, contorno, suavidad, realmente... difícil de encontrar. En las 16 bits. Pero cuando en un juego quieren meter tantas cosas siempre hay problemas. Y es un juego sorprendentemente bueno, sorprendentemente desconocido. y como cosa muy mala el sonido, la música, hay el flash, es que es muy guapa. Los efectos de sonido suelen ser bastante malos. Y las voces no están mal. Pero es un juego que yo compraría con los ojos cerrados. La pena es que enseñando esto así, alguno cogerá un overtry y se pondrá a jugarlo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!